hola buenas bienvenidos al canal de contigo estamos con el seguimiento de la cara en nuestra mente no sé y vamos a como podéis ver voy a dar la partida que acabo de tener toda la secundaria vale vamos a y de la noche a empezar lo que sería en la sala de bu así que vamos a hablar con chichi estoy en la puerta de la casa ya ha hecho como he dicho todas las secundarias y como siempre que casi toda la secundaria es el de ibm por esto y me da por lo otro necesito tal necesito para escolar no se cubrieron mucho la idea de de la secundaria pero uno no 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 Seguro que quieres continuar la historia, no podrás reunir la bola de dragón y tu grupo se desolverá. Se desolverá. Hasta luego, Piccolo. Hasta luego, Vegetta. Solo que se desolverá. Así que... ¿Qué tal? ¿Cómo irá a la escuela? ¿Qué pasa? Las cosas que se han convertido en el mundo, es un tipo de cosas que se han convertido en el mundo. Sele con el conflicto, se hace aproximadamente 7 años. En este ciudadano, el ciudadano es Satan City. En realidad, no es así, pero el ciudadano de la tierra, el Mr. Satan, que vivía en el estado de la ciudad. El ciudadano es así, se ha entendido. Son Gohan es 16 años. ¡Suscríbete al canal! 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 como hemos sido de verdad que siné a ver de voy a ir y su hija hasta de sasso que pero no salen a todo con el sonda nico hay así o subida nivel sólo perder una bola perfecto Increíble Vaya gilipolle eso Pero bueno, se agradece Que a lo mejor tenga un Es un minijuego Y después del colegio Sonkoan Fue a Puehs City y se pasó por la corporación Cápsula Vale, pues entonces estamos hablando Que tiene que estar aquí Heee, ah Ii mono mixtecha Chata Connichiwa, Prupa san Chotto, soudan gare un desu A la, gohan kum Soudan te na ni Fuu, showtai ga baれないように Kanzen na hei si o ne Hay Nani ka ii hóu hóu Ariませんか Aluwa yo Ata si tenzai da mo Hónto desuca Zeki, o negaishita in desuca Ii wa yo Skois jikang ga kakar kara Mátete Simase Do mo, arigatou gozaimasu Ano Toranxくun wa doko desuca Jit to maiteu no mo Tai kutsu desuca Tau bun, ziuu lukustu de Bejita ni shi gokaれてるんじゃないかな Tau 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 tiro Tau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Creo que en los dibujos, por lo menos en España, creo que decía que es ridículo, que ya no lo quería, ¿sabes? ¡Uf! ¡Qué ridículo! ¡Ya no lo quiero! Creo, ¿eh? A lo mejor me lo estoy inventando, que será lo más seguro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro, ¿sabes? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! Después de clase ¿Qué es el primer lugar de la ciudad? Creo que no es necesario usar el vestido y el vestido. Pero si no hay el vestido, ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! una misión secundaria, creo que es la compañía de entrenamiento inesperada el desarrollo es un gote yo voy aquí seguimos la misión, pues entonces vamos a hacer el desarrollo es un guaternale, y luego hacemos la de una compañía inesperada y ahí la dejaría la voy a hacer las dos secundarias y ahí la dejaría un poquito perdido rápido la nación ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Eeeeh! 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 ¡No se puede ver! ¡Vamos! 3 peces azules creo que ha dicho ¿será con la nube? ¿y ya se va a volarse un gote? no debería haber salido volarse un gote a lo mejor sería que haber hecho la otra secundaria primera es grande es de un 2 posiblemente tenía que haber hecho la otra primera pero bueno ya dependidos al río que es justamente donde estamos en el río para pejar peces por supuesto ya vamos a por el segundo pez y luego hacemos la otra secundaria y cuando terminemos la secundaria y estuviéramos estudiando secundaria ok lo que sea si l pero no que tenga un colchón pero no que sea hasta el segundo pez y ya Este es el tercero ya ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿No hay uno? Yo creo que si era Tampoco va al rato Vamos pegazos Aparece por favor Tampoco es No sé, al final no va a ser ningún Pues es el cebo No sé si quiere El azul Cambié tampoco Lo que no sé es si podría ir a la otra secundaria Tampoco ¿Tampoco es el que se puede ir a la otra secundaria? Ah, yo creo que me quedaba uno y me quedaban dos Tiene tela, madre mía Joder Voy a seguir pescando Voy a dejar los peces libres y los gestos comidas, chico ¿Lo ves? Estas son las misiones Que no me hace gracia, por lo menos Las repetitivas de ves a tal sitio y te pegas con no sé qué Me parecen mucho Lo veo yo como más para entretenerte Y voy a hacer un... Voy a relajar pescando con la cola falsa de mono Es lo que hay, es lo que nos toca Oh, mira, pesa amarillo Ojalá venga el pesa amarillo ese No me muevo Bueno, ya sabemos que es un mundo que es en el mismo sitio ¿Por qué no te viene un pez dorado? ¿Y ese pez dorado? Que le voy a... Puntar papitas Supongo yo que eso se vendera mejor Me estoy forzando de peces dorados Me estoy forzando de peces dorados en peces normales Quiero la azul Quiero la azul Quiero la azul, no quiero... No quiero otro, quiero la azul Quiero la azul Quiero la azul No pido tanto, se lo pido la azul Y tampoco No sé cuántos peces yo Pero un montón Voy a exagerar, 20 peces He dicho que voy a exagerar, ¿vale? Madre mía Que solo pido una azul Me ha costado, me ha costado Me ha costado demasiado Mira, por lo menos vamos a luchar Y conX Por lo menos vamos a la alivio Puntar papitas Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Yoscríbete al canal! ¿Por qué? Yoscríbete al canal ¡YES! ¡O VECES! ¡YES! 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 ! ¡YES! ¡YES! ¡Gracias! ¡Gracias! o ah ah como ah 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 Ahora se ha acabado bastante La agua se ha matado, se ha acabado No se ha acabado Si se ha acabado No 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 se ha acabado Bueno cuando vamos a terminar La historia de su esposa Esta El coñazo pejar ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.